y nos presenta Lunes Super Deportivo a toda la gente de Lunes Super Deportivo le mando un abrazo grande que estén muy bien soy su amigo el Chamú Lunes Super Deportivo bueno estamos aquí en el torneo de veteranos de Progreso de Obregón en el Chamú está jugando San Juan Tepa y Progreso de Obregón aquí en el torneo de veteranos de la Liga Progreso de Obregón Hidalgo la Liga Progreso de Obregón ¡Vamos! 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 ¡Ven a primera! ¡Vas! ¡Arriba! ¡Ven que atrás fuera! ¡Fuera! Saludos, Saludos ¡Vamos! ¡No lo tocó! ¡Adicto! ¡No le llegó!